...anécdotas de Mario Pasillo. Casi muere en verano del 98. ¡Ah! ¡No! Ay, verano... ¿Cuánto duró verano del 98? Primer capítulo. No tenía que aparecer mi rostro. Solo... ...focaba de espaldas, discutía con Nancy Duplá que iba a tener un hijo, una hija nuestra que se llamaba Brisa, al final. Y yo me negaba, era el malo. Sí, vos eras el malo malísimo. Y nada más se me tenían que ver los pies. Y de ahí a escaparme por el muelle, tirarme en el gomón, y de ahí a mi yacht y a mi mansión, porque yo era... tenía toda. La tenía toda. La tenías atada. Era malo y rico. Y este... Y resulta que yo pregunté ¿Quién va a manejar el gomón? No, lo tenés que manejar. Es fácil. No es fácil. ¿No? ¿Alguno piloteó un gomón? No. No, depende de qué gomón estés hablando. Yo sé que hay que piloteo dos, pero son otra clase de dos. No, no, ese... ¿Este qué tenía? ¿Como el motor afuera? ¿Cómo era? Claro, con un pedazo de motor. Yo pedí ensayar. Detrás mío venía Nancy Duplá, falsamente embarazada, con algo que llamamos botarga. Claro, con una panza falsa. Y pedí ensayar. No hice mierda con el gomón. No. A mí ahora sí. ¿Se dio vuelta o no? Se me dio vuelta. No. Se me dio vuelta. Y yo quedé debajo de lo que serían, digamos, los asientos y todo eso, que quedó con un poco de aire porque el gomón se apoyó. Y yo pensando en mis compañeros, que seguramente debían estar sacándose la ropa para ayudarme. Y salí, y veo que están todos en foto fija. No, nadie. Y lo que pasa es que se lo que hubiera pesado esa panza falsa, Nancy no se podía tirar, no podía salir después. No, no, por eso. No, menos mal. No. Después lo hizo. Nancy. Y le pesó, le pesó porque se le humedeció. Pero se tiraron a rescatarte, no, eso no, se tiraron. No, 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 no lo... Sí, ellos se tiraron, pero eso se levantó. Esa es la anécdota. Me estuve por morir. Pero además el primer capítulo. Si me daba el motor... ¿Cuánto tiempo estuviste en verano? Dos años. ¿Y cuánto duró? Tres. Claro, verano ya no era del 98. No, no. Pero lo que pasa es que ya no podía hacer más maldades. Mató a medio mundo. ¿Y a vos? A mí me tiraste ácido en la cara. Claro, no. En todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Bueno, a mí me importaba la cara en esa época. Pero además la canción, la canción decía nada nos puede pasar. Le pasaba de todo. Le pasaba de todo. En un pueblo de una sola cuadra. No, nada, nada. Le pasaba de todo. Era otro actor que lo hacía pero se supone que era Diego que venía la momia y yo tenía que mirarlo en una escena ahí de referencia y me tentaba porque... Porque era así, me tiraba ácido a mí porque yo me pasaron la muñeca brava a otro programa y en Terín le pusieron un actor, otro actor, todo con vendas. Cuando le sacan las vendas era Fernando Tobi. Pero era yo, supuestamente. No, no, no. Se habían hecho solo la cirugía. Y le quedó bárbaro. Bueno, la siguiente anécdota de la auspicia San Juan, Primera Provincia, en usar dispositivos médicos complementarios para detectar cáncer de mama. Sigue innovando en materia de prevención y salud pública a través de su campaña Mujeres Más Sanas. ¿Qué pensarías si te dijera que hay un lugar donde existe un circuito integral de atención de salud de la mujer? Y hoy presenta el test para la detección precoz de cáncer de mama y complementa los estudios conocidos. Ese lugar existe y es San Juan. Vamos a la próxima. Y ahora, Dragón, primer trabajo. Qué lindo recordarlo. Yo tenía 17, 18 años y estudiaba con una compañía que estaba en lo que ahora es la Sala Polo en Uruguay Corrientes y mis profesores eran unos chicos, bueno, después nos hicieron Carrera, Alterio, Alejandra Boero, Pinto, Pinto, Enrique Pinti, todo esto antes de, antes de todo. Y Enrique había escrito un infantil que se llamó Mi Bello Dragón. no solo lo escribió sino que lo dirigía y no solo que lo dirigía sino que actuaba él era el dragón. Había que verlo a Pinti con una barba francesa y una cola de dragón y cantando por ahí era maravilloso fue. ¿Pero esa es la primera versión o la... todo lo que yo diga es primer versión? No, porque yo vi la versión pero fue hace bastante tiempo también en el juego. No, no, no. Ah, el dragón ahí no era Enrique. El dragón primero. El dragón primero. El primer dragón. El primer dragón. Ok. Y fue hermoso porque yo tenía una edad donde recién empezaba a actuar digamos en temporada. Había hecho algunas cositas en el club y fue maravilloso. Fue maravilloso además empezar con esa... ¿Esa fue tu primera obra así comercial? Sí, digamos de trabajar todos los sábados y domingos y esa historia y... No, fue maravilloso. ¿A qué edad sabías que querías actuar? Me fui dando cuenta pero me empezaron a pasar cosas a los 14, 15 años. De pronto oí las risas. Yo hacía... Mi segunda obra en realidad primero hice una obra de dragón la segunda fue de Yehoff. Y uno dice Yehoff y piensa en algo. Un montón, sí. Sí, pero él tiene tres obras cortas que son humoradas que tienen mucho humor. Este fue el pedido de mano y yo oí las risas por primera vez. Claro, ahí dijiste esto me gusta. Sí, y además me pasó me pasó la obra digo ya termina ya y tengo todavía en mi sensación las risas de la gente creo que eso fue uno de los primeros impulsos. Lo disfrutaste. También vi a Alfredo Halcón en Israfel una obra de Abelardo Castillo a mis 16 y que no es que dije eso quiero hacer pero la verdad que fue fueron empujones hacia algo hermoso. Ahí estábamos con Alfredo y con Hugo Soto. Bueno, seguimos. Ay, mirá ahí. Qué buenas fotos. Estoy igual. Estoy igual. Vos lo dijiste. Sí. Igual. No, no, pero mirá lo que es esa foto. Sí, preciosa. La tengo en mi estudio. La tengo en mi estudio. La tengo en mi estudio.